Acá estamos con Carita y con Mario Cabral, que somos los encargados acá de los chicos. Tenemos chicos de 4 y 5 años que vienen de miércoles y viernes a las 6 y media de la tarde. De 6 y media a 7 y media, 8 de la noche. ¿Vienen con los papás? ¿Tienen algún requisito? ¿Los papás tienen que venir y estarse acá? ¿Los vienen y los dejan? Sí, ya hay chicos como, bueno, son chiquitos por supuesto, que por ahí requieren que estén los padres, pero hay chicos que ya se quedan, o sea, chicos de 4 y 5 años que por ahí se quedan, pero por ahí es mejor que si se quedan los chicos, o sea, con alguien más grande, al cuidado de ellos también, porque por ahí lloran, hasta que se acostumbren a estar con nosotros. Carita, vos hace mucho tiempo que vienes trabajando con los chicos, contanos. ¿Cuál es el trabajo que hacen los chicos cuando llegan al club? ¿Cómo se los recibe? ¿Qué es lo primero que hacen los chicos? Bueno, buenas tardes sobre todo. El trabajo que hacen los chicos es una parte práctica, sobre todo. es lo que les inculcamos nosotros para estar hecho. En fin, necesitamos mucho, sobre todo, la colaboración de los padres para que ellos tengan un hijo. Sí, así que por eso te digo, es fundamental que los padres se acerquen a los chicos, porque siempre ellos están sobreprotegidos, y bueno, el trabajo nuestro es guiarlo para que el día de mañana puedan ir por un camino mejor ellos. Es un poquito difícil porque ellos recién, algunos están comenzando a jugar, entonces, pero hay chiquitos que se empiezan a poner carácter una vez compitiendo, compitiendo en cada partido. Ellos ya van agarrando ánimo, se están agarrando un poquito de confianza, pero, digamos, si empiezan a respetar al que lo está manejando, los chiquitos tienen una buena disciplina cada uno, cada chico se pone en las pilas, digamos. Pero, te digo, ahora hay chicos más grandes, la categoría, la 2000, en la cual yo entreno, y después la 2003, que yo no estoy entrenando aquí porque vienen los chiquititos, estoy entrenando cerca de mi casa, que hay una ganchita, y, ¿cómo es? Pero, te digo, cada partido que van jugando, ellos van teniendo más ganas, se van compitiendo más, y se van poniendo mucho mejor. Yo quiero los chicos, a esta edad, lindo, que el papá ya lo traigan, porque después, cuando lo traen ya grande, y el chico es difícil para que... Ya perdió una etapa. Ya perdió una etapa. ¿Fedrico, qué? Mirá, acá estamos trabajando el día miércoles y viernes, de 18 y 30 a 20 horas estamos trabajando. Ese es el horario que tenemos acá. Ese es el horario que tenemos aquí.